El Consejo Nacional de Población confirmó que al menos 6.515 personas abandonaron Guanajuato a causa de la violencia, por lo que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Así lo evidenciaron en el estudio la situación del desplazamiento forzado interno en la región centro-occidente de México. Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a víctimas, Jaime Rochín del Rincón, informó que en año y medio de su constitución han atendido 20 personas víctimas del desplazamiento forzado por la violencia en los municipios de Celaya, Cortazar, Salvatierra, Apacio del Grande y Apacio del Alto. Sobre todo en la zona sur, cercana a Querétaro y a Michoacán, en esos municipios, por ahí hemos tenido que trasladarlos a Guanajuato en diversas ocasiones o incluso a algunos fuera del estado. Había dos comunidades que habían sido amenazadas para que se desplazaran prácticamente estas poblaciones. ¿Habla de esas o serían otros municipios? Son casos específicos de personas específicas en esos municipios y en otros, ¿no? O sea, por ejemplo, cerca de Celaya, en Salvatierra, en Los Zapaseos, en toda esa zona hemos tenido casos donde hemos tenido que acompañar a algunas familias que por el riesgo han tenido que desplazarse. Conapo destacó que la ubicación de Guanajuato y sus vías de comunicación son factores estratégicos y propicios para las actividades delictivas de los cárteles delincuenciales, ya que les permite dirigirse a otros estados del país con relativa facilidad. Ahí lo que hacemos es acompañarnos de la Fiscalía siempre. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene que determinar el grado de peligro, no lo podemos hacer nosotros, evidentemente, y además acompañarles en los traslados para que estén seguras y no vayan a tener algún percance en el propio traslado. Y en ese sentido, depende de las circunstancias, se les puede pagar, por ejemplo, la estancia en un hotel, el traslado, las comidas, durante el tiempo que sea necesario. En algún caso han tenido que estar incluso varios meses fuera y la comisión ha tenido que acompañar. ¿Son 17 en lo que va del año o desde la creación de la comisión? En el año, en año y medio, pero no tengo el número exacto, pero así de memoria te diría que traigo en la memoria como más o menos aproximadamente cerca de 20. Puntualizaron que debido a la magnitud del fenómeno, se reconoce que aunque su tarea es incipiente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha visibilizado el fenómeno en la región.